Entonces solo fuiste a buscar al hombre, o sea a la iglesia Que lastima que por un hombre te negaste la oportunidad de conocerte a tu creador Yo no me negué, yo conozco a mi creador Cuando yo conocí a ese muchacho, yo ya tenía 8 años de ir a la iglesia Como bien lo dices, el que quiere puede Bueno, no lo voy a repetir, ya respondí esto Es lo mismo que la pregunta que el comentario pasado No fui a buscar al muchacho porque yo ni sabía que él iba a estar ahí Ok Yo le puse a una persona, Dios te bendiga Entonces una otra persona me dice, Dios te bendiga En este video dices que ya no eres más cristiana Y que lo habías aclarado en otro video Que confusión, niña, con Dios no se juega A ver, en primer lugar, cualquiera, cualquier persona puede decir, Dios te bendiga O sea, de hecho, cuando cumples años y te felicitan en Facebook Todo mundo te pone, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, Dios te bendiga O sea, no tienes que ser cristiano para decir, Dios te bendiga Porque puede que no vas a la iglesia pero crees en Dios Y te están bendiciendo Número 2 O sea, yo sigo creyendo en Dios, sigo orando Oro Llevo una relación con el Padre Simplemente ya no voy al templo Pero eso no significa que ya no crea o que ya no sea cristiana O sea, soy cristiana Porque creo en Cristo Pero simplemente no soy religiosa Pero yo puedo bendecir ¿Me entienden? O sea Los católicos también pueden decir, Dios te bendiga O sea Quisiera que Dios se les apareciera Y les diga Y les diga que yo Soy su hija y él me ama Y que yo Que yo lo amo y que yo hablo con él O sea, Dios no está encerrado en un templo Dios es Infinito, no lo puedes encerrar Entre cuatro paredes Donde quiera que yo esté Está Dios Hasta así me voy a una cueva Y va a estar Dios conmigo Y la prueba de que él está conmigo Es que me escucha La prueba de que me escucha Es que me concede Él Mis peticiones O sea Él está conmigo Y yo no tengo dudas de eso Y tampoco tengo dudas de que me ama Porque Si no me amara No me bendeciría 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 Y no me concedería mis peticiones Dios me ama Además yo me porto bien No le hago daño a las personas Qué cosa mala estoy haciendo Yo no creo que necesite Ir a un templo Bueno ya Completé una mano No le hago daño a las personas 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 Te pasas, estás bien salada, todos los hombres que has tenido te salen así, que mal por los mensos, aunque dicen que uno siempre atrae al mismo tipo de gente. Bueno amigo, estoy de acuerdo contigo, sí es verdad, estoy bien salada en este asunto de los hombres. Y es verdad que dicen que uno atrae al mismo tipo de gente según nuestra vibración. Como ya lo dije en el video, en uno de los videos pasados, yo creo que yo atraigo a personas que no quieren un compromiso conmigo. O sea, si les gusto, pero no quieren algo formal, porque yo vibro así, o sea, a mí me da miedo el compromiso y por eso atraigo a personas que vibran en esa frecuencia. Porque uno puede decir que quiere algo, pero en el fondo, en el interior tienes miedo. Y el universo responde a lo que sientes, no a lo que dices. O sea, porque uno puede decir de los dientes para afuera, como dicen, algo, yo puedo decir, quiero casarme, quiero casarme, quiero un esposo, Dios, dame un hombre, bla bla bla. Pero en el fondo no quiero casarme, porque no quiero responsabilidades, no quiero esas cosas del matrimonio. Entonces, por eso no me lo concede, porque lo importante es lo que sienta. Lo importante es lo que sientes, las palabras mienten, la energía no miente, y tú vibras según lo que sientes. La otra vez vi una frase que decía algo así como que, no recuerdo, que la oración más poderosa es la del corazón, o sea, tú puedes estar bla 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 bla, pero si no lo sientes, no va a suceder. En realidad, lo que sucede, lo que estás sintiendo, tú puedes decir que tienes fe, si, por ejemplo, si es una enfermedad por lo que estás pidiendo, si, yo creo que Dios ya me sanó, pero si en el interior no lo crees, no pasa. Lo importante es lo que sientes. Entonces, entonces, sí, amigo, por eso creo que atraigo al mismo tipo de personas. Tengo que primero sanarme a mí misma, dejar de tenerle miedo al matrimonio. Me da mucho, mucho, mucho miedo el matrimonio, mucho. Y tener hijos, peor de miedo me da. Y, pues, el problema es que todos los hombres quieren hijos. O sea, que yo sé que si me caso voy a tener que tener hijos. Y... Ay, ya no puedo agarrar las cosas. Es que se seca muy rápido y todavía ni le pongo la uña, ya se secó. Ay, ya no puedo agarrar las cosas. agarrarla, a ver le voy a poner el pegamento a la uña, a la uña postiza, no a la mía. es que está muy grande ay ya me estoy desesperando es que no he oído, pero es que no tengo miedo me voy a ponerse una oficina y aumentar el pecho es una pelota y sobre todo y más pequeños se pegó en la piel me llega hasta la piel me la puse chueca de por si que tengo el dedo chueco bueno siguiente comentario nueva inseguridad desbloqueada con el bro que te fue a dejar la cama y su novia bueno ya ven que acabo de hacer un video contando se me lleno la memoria y mientras arreglaba ese asunto se me cayó una uña bueno ya ven que acabo de hacer un video contando la anécdota del chico de la mueblería que tenía novia y me tiró la onda ay amiga eso no es nada toda la vida me han tirado la onda hombres con novia y no solo hombres con novia sino hombres casados imagínate tu crees que yo puedo confiar en los hombres bueno confío en los hombres solo por porque tengo a mi papá como ejemplo de que los hombres buenos existen pero la otra vez en no sé qué video no me acuerdo ni qué conté me dijeron que porque no le decía a la novia no me acuerdo qué conté si yo le dijera a las novias o a las esposas no hombre se arma la tercera guerra mundial yo no quiero problemas yo no quiero destruir matrimonios ni noviazgos yo no quiero hacerle daño a las personas y no solo los hombres que me han tirado la onda sino que amigos que me han contado por ejemplo un amigo él no me tiró la onda pero me contaba que tenía un amante y él era casado y otro ya es casado pero cuando antes de casarse cuando aún era novio de su esposa él fue infiel y no con una con muchas a veces siento que soy como un sacerdote o sea la gente me cuenta sus pecados como que sienten confianza conmigo y me lo cuentan otro compañero del gym también me contó que él era infiel a su novia ya se casó y le es infiel a su esposa o sea yo creo que de 10 hombres 9 son infieles de hecho uno me dijo que entre ellos entre los amigos se cuentan y se se protegen o sea se tapan ellos saben que su amigo es infiel y no dicen nada lamento no quiero causar de inseguridad amiga que hiciste el comentario y a ninguna de ustedes yo solamente estoy contando porque ya ven que tengo amigos hombres entonces yo conozco a los hombres mejor se lo pongo a la uña postiza no puedo agarrarla otro también me contaba que él era infiel a su esposa ay conozco los pecados de todos de todo el pueblo la verdad me entristece porque para mí la fidelidad es muy importante yo no soportaría que me fueran infiel se me hace que me muero de dolor si cuando un chico me ha dejado por una chica y él no anda conmigo no es mi novio me destruye ahora imagínense que sea tu novio o tu esposo y dices ay no y descubras dios me libre en verdad espero que dios me de un hombre muy bueno ay aquí no iba era acá y no me la puedo quitar ay ya aquí va la plateada no puedo agarrarla ya me iba a equivocar otra vez así me equivoco volviendo con el mismo bando otra vez otra vez el mismo se me olvidó lo que iba a decir lo que iba a decir lo que iba a decir lo que iba a decir